Yo soy Cristina Yolet No me digas Todo lo que piensas No lo digas yo Solo dime Cuanto me deseas Ay, de corazón Amor Que de amor tu toco No hace nada Y el despido Ahora no es tu ver Equivocada Pero sé que no Parejo de que No me digas Pazas y festas No me cajes No me digas Antes que me amaras No te quiero Yo no quiero Quiero que me descanso En tu colección No, no Yo no estoy muñeca Y en el final Esa no soy yo Oh, caro frito Estás hablando En serio Te estoy escuchando Y te compas Te lo hago No te amo Es mi condición Lo que no hay Y en el final No me digas 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 Tres desplema No te quiero Todas esas esperanzas, no te quiero amor Todas esas esperanzas, no te quiero amor No me engañes, no me digas, no me digas Todas esas esperanzas, 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 no me digas ¡Aplausos!